Dios los bendiga, amados amigos, amados hermanos. Me encuentro en las instalaciones de mi trabajo y doy gracias primeramente a Dios por sentirme privilegiada de ser bendecida, ponerme a las personas que me faciliten el uso de las instalaciones y poder grabar este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para que sea de bendición en su vida. Abren sus corazones, amados, abren y que Dios toque lo más sensible de ello para que pueda ser bendecido. Y compartir, hermanos, compartir. Si fue de bendición, compártelo. Pase la bendición, no se quede con ella. Y quisiera hablar sobre cómo es la voz que Dios le gustaría que nos presentáramos delante de Él. ¿Dios responde? ¡Claro que sí! ¡Jaleluya! Dios responde. Hay muchas clases y estilos de voces que usamos dependiendo de la situación en que nos encontremos o lo que queremos demostrar. Ya vimos el tipo de oración que Dios contesta. Nos presentamos ante Dios con un tipo de voz humilde. La humildad es lo que le agrada a Dios. Cuando estamos alterados, presentamos un tipo de voz alterada. Cuando estamos afligidos, presentamos el tipo de voz que quisiéramos que todo nuestro alrededor supiera, se dieran cuenta que nosotros traemos una aflicción. Y estamos pidiendo a gritos que nos ayuden, que nos respondan, porque tenemos esta necesidad, tenemos este problema, tenemos esta aflicción. Pero, amados amigos, mis queridos hermanos, ¿qué tipo de voz debemos usar que le agrade a Dios? ¿Cuál es la actitud espiritual o de qué manera debemos presentarnos ante Dios en oración diaria y permanente? Amén. En realidad, hay varios tipos de voz que son agradables para Dios. Y una de ellas es la voz de clamor. Y primero, antes de avanzar, me gustaría definir qué es clamor. Clamor es gemir, es afligirse, es suplicar. ¿Y por qué dice que es la voz que Dios le agrada? Me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios y abriéramos nuestra Biblia en el capítulo 33 del libro de Jeremías, en el capítulo 3. Amén. Jeremías 33.3 Aquí Dios nos dice claramente. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Dios le dice a Jeremías, según la definición que nosotros buscamos de clamor, Jeremías, Clama a mí. Clama a mí. Clama a mí. Aflígete ante mí. Gime ante mí. Ven ante mí. que yo te responderé. Amén. ¿Por qué Dios le dijo a Jeremías que clamara? Porque el pueblo se había alejado de él. Dicen las escrituras que hicieron altar a Baal y a Amaloc, entregando a sus propios hijos en sacrificios a ellas. La situación de Jeremías no era fácil, ¿no, amados? No era tan sencillo como para quedarse cruzado de brazos, sentado, esperando qué iba a pasar, qué iba a suceder. En el 33.1 dice, Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Jeremías se encontraba ya preso. Jeremías estaba afligido. Jeremías tenía que pensar qué era lo que iba a hacer. El delito de Jeremías, por el cual estuvo preso, su delito fue de profetizar al rey de Judá, Sedequías. Sedequías solo quería escuchar nuevas noticias de parte del profeta, pero lo que escuchó no venía del profeta, sino venía de mí mismo, nuestro Dios. Amén, aleluya. Era palabra de Dios, no del profeta. El rey de Babilonia se llamaba Nabucodonosor, reinó varios años en Babilonia, cuando pasó esto de Jeremías, cuando el detalle que sucedió en este pasaje. Eran ya 18 años de su poder. La situación en ese tiempo del pueblo ya no era agradable para Jehová. Jehová, Jeremías tenía que hacer algo. La ira de Dios ya estaba desatada por falta de entendimiento del pueblo. Y lo podemos ver en Jeremías 33, 4, 5. Dice, Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esa ciudad a causa de toda maldad. Dios ya no los escuchaba. No escuchaba ninguna oración por la falta de obediencia del pueblo. Dios le revela a Jeremías que clame. Fíjese que no le dice a Jeremías, Jeremías, ora cuando puedas y cuando yo pueda te voy a responder. Espera Jeremías, ponte a pensar qué vas a hacer y cuando yo piense que voy a responder, no está diciendo sí, le está pidiendo clame a mí. Ahora, desahógate, descarga tu clamor por esa ciudad. Sobre mí echa tus cargas y tu necesidad que yo te responderé. Esta es una promesa viva aún en nuestros días, amados. Para usted y para mí, el Señor nos dice a nosotros hoy, clamen a mí con agonía de corazón por su ciudad, por toda su gente, por su familia, por sus hijos, por su necesidad, por su problema, por su aflicción, creyendo que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, va a responder. Amén. Él pide un clamor desde el fondo de tu corazón. no importa en este momento la necesidad que estás pasando, ya sea una necesidad espiritual, material o física, amados. Acuerda que Él todo lo provee, que tenemos un Dios Todopoderoso. Él solamente pide clamor. La palabra de Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Amén. Y siempre demos una voz de acción de gracias. Agradecemos por todo lo bueno, lo malo que nos pase, dar gracias a Dios por la situación en la que nos encontramos. Clama a mí y yo te responderé. En el nombre poderoso de Jesús, que este mensaje haya tocado lo más lo más de tu corazón. Que este mensaje haya sido de bendición y no te olvides, hermano, compártelo. Compártelo con otros. Dios quiere escuchar nuestro clamor. Amén. Cuando Dios te vea humillado, clamando de corazón, Dios te dice, te voy a responder. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Amén.